¡Suscríbete! El autismo, pues son las personas que están como distraídas, pensativas, como que andan volando en otro lado y no están pendientes en la vida que lleva uno. Ahí es que exactamente es lo que significa. El autismo es cuando no pueden escuchar, ¿no? Y el autismo, no sé, solamente es eso, cuando no pueden escuchar, no pueden comunicarse bien con las personas y ya, en resumen. Tengo un problema, no sé, que no saben escuchar, no pueden oír bien, nada más lo que me sé. La pérdida del oído. Bueno, no sé si venga de herencia o se adquiera por la vida, pero esa es la pérdida del oído. Y no sé qué es. Desconozco. Quizá qué es. Y no entiendo. No conozco a mí, lo siento. No sé exactamente qué es el autismo. Es cuando a las personas les cuesta trabajo comunicarse, pero tienen un IQ muy desarrollado. No sé científicamente, pero para mí son niños especiales que deben de tener más amor, más atención para mí. Mi hija, de hecho, trabajó algún tiempo con jóvenes autistas y hacían muchas cosas artísticas que los jóvenes, por ejemplo, normales, no lo hacen. Así es de que para mí son seres muy especiales, igual que los niños con síndrome Down, igual son. Pienso que son seres de mucha luz, de mucho amor. El autismo, no tengo idea del autismo, nada. El autismo, son chicos que tienen algún retrasito mental, pero pues es una enfermedad que en realidad no les limita nada. O sea, son personas capaces también de hacer muchísimas cosas. Yo lo veo de esa manera, es mi punto de vista. La verdad no, no sabría decirles. Hola, ¿qué tal amigos? Como acaban de ver y escuchar, el autismo es un trastorno en el cual se disminuyen las capacidades neurolingüísticas del individuo. Es decir, no se puede comunicar como él quisiera. El 2 de abril se abre paso el Día Mundial del Autismo. Comunico por ustedes Jerry Vergés y recuerdan, no te calles en las calles. Continuamos con la programación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.